12.55 minutos. A esta hora hay información de último minuto y nos trasladamos de inmediato a la sede del Ministerio para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. Adelante. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo. Bueno, muy buena tarde, pueblo de Venezuela. El día de hoy, viendo instrucciones precisas de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, vamos a hacer un anuncio de declaración relacionado con el sicariato del fiscal paraguayo Marcelo Pucci. El día 20, a las 4 y 30 de la tarde de este mes, durante el despliegue del Plan Navidad de Felices y Seguras, 2022, en todo el territorio nacional, en los 2.460 cuadrantes de paz, un despliegue de los órganos de seguridad ciudadana, protección civil, bomberos, y nuestras Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, las Policías Estadales y Policías Municipales, en el municipio de Chacao, a las 4 y 30 de la tarde, fueron detenidos dos sujetos, por parte de la Policía de Chacao, en el eje metropolitano de Caracas, que trabaja directamente, en todo el despliegue, de este Ministerio del Poder Popular, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en combinación, con todo el sistema policial venezolano. Estos dos ciudadanos, uno de ellos, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, se da identidad 25-029-926, posee registro policial por delito de secuestro, expediente, CAC-15-0089-00166, asimismo, una solicitud, de Interpol, alerta azul, todos estos elementos, fueron verificados, de acuerdo a los protocolos de actuación, al momento de que una persona, es detenida, todos los protocolos, avalados, por el TSJ, Ministerio Público, Defensoría Pública, el Ministerio del Poder Popular, en Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y todas las direcciones, de investigación penal, a nivel nacional, que está en constante coordinación, y con el Ministerio Público. Esta persona, esta persona también, está siendo requerido, por la Fiscalía 51, local URI, de Cartagena, Bolívar, República de Colombia, mediante orden de captura, sin número, de fecha, 0206, del 2022, por el homicidio, del fiscal paraguayo, Pes. Asimismo, el ciudadano, Carlos Javier Gómez Gómez, que lo ven en pantalla, Carlos Javier Gómez Gómez, se dio la identidad, 21092-277, que posee solicitud, por tribunal tercero, de primera instancia, de control del circuito judicial penal, del área metropolitana de Caracas, según la causa, 3C14-767-11, de fecha 16-11-2011. Estos dos sujetos fueron detenidos inmediatamente, y nosotros comenzamos el proceso de investigación, gracias a las arduas labores también, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Una vez que comenzamos a hacer todas las coordinaciones, comenzamos a intercambiar las informaciones, entre todos los organismos de seguridad, bueno, pudimos verificar que este individuo pertenece a la estructura delictiva internacional para el caso de este fiscal paraguayo, que era un fiscal que estaba llevando causas en materia de narcotráfico y lavado de dinero, y llevaba tres casos importantes que lo pueden ver allí. Un megaoperativo antidroga, a la tranza. También la investigación sobre el asesinato de un empresario paraguayo. Y otras investigaciones relacionadas con lavado de dinero internacional y narcotráfico. Este joven, detenido, Gabriel Carlos Luis Salinas, fue conductor del transporte acuático para el cometimiento de ese delito. Ahí nosotros, bueno, determinamos todo el, la autoría intelectual en Colombia y también las distintas relaciones de este sujeto en relación a este caso. Y pudimos obtener sus declaraciones de ambos sujetos. A continuación, vamos a ver el primer video donde declara el ciudadano. Mi nombre es Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, cédula 25-029-926. Estuve por secuestro y homicidio, preso. Desde donde conocí al Galbi, al Cod y al Bambi, y al Guilexi. En 2022, me dirigí hacia Colombia. En Colombia, estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer una discusión, la discusión de un sicariato. Le dije que sea allá de enero, me dice que sí. Me da órdenes de que busque a dos personas más para dirigirnos hacia Cartagena. buscó a Everson, alias El Negrito, y a Wendel, alias El Cuácala. Nos dirigimos de Medellín hacia Cartagena, donde en Cartagena nos da Monín, la pistola, con la que íbamos a ejecutar el sicariato. Cinco días, dejando discusiones, nos da las instrucciones, nos dirigimos hacia la Playa Barú, donde alquilamos una moto de agua, nos dirigimos hacia la Playa Barú, y ejecutamos, se baja el Guácala, ejecuta al fiscal, se monta la moto, y nos vamos, donde nos está esperando El Negrito, para irnos hacia Medellín. Nos fuimos vía terrestre, hacia Medellín, donde, digamos, a Medellín, no iba a ganar dinero, tuve un escocerro con mi compañero, agarré ocho mil dólares y me vine hacia Venezuela. De Medellín agarré hacia Cúcuta, y de Cúcuta hacia Caracas, Venezuela, donde me encontraba, donde mi mamá. era, conmigo, y de Cúcuta, y de Cúcuta. El segundo video del ciudadano Carlos Javier Gómez Gómez. Carlos Javier Gómez Gómez. Carlos Javier 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 Gómez. un crimen, que tiene una factura paramilitar, visos paramilitares, característico de esa violencia colombiana. Y, por supuesto, había una ruptura total de relaciones, de comunicación. En vez de ese expresidente dedicarse al desarrollo de su país, lo que hizo fue tratar de desestabilizar el orden jurídico venezolano, violar todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y, por supuesto, no había ningún tipo de cooperación totalmente diferente a lo que ocurre en este momento, que precisamente nosotros hemos iniciado conversaciones, además de que hemos iniciado un proceso ordenado por nuestro presidente, Juan Maduro Moro, de coordinación, de complementación para la lucha contra el delito. Ya estos delincuentes no podrán tener refugio en ninguna parte. Y estaremos en combate permanente y directo. Han sido diversas las actividades contra el Estado venezolano, contra el pueblo venezolano, contra el gobierno bolivariano. Hemos caracterizado más de 30 ataques directos, producidos por grupos reaccionarios extremistas en Venezuela, en complicidad con el gobierno de Iván Duque en esa época. Y que todavía intentan algunos hechos contra la tranquilidad, la paz del pueblo venezolano. Están utilizando la delincuencia. Y ahí pudimos ver, en esos videos, las relaciones que habían entre todos esos grupos delictivos. Nosotros hemos hecho sendas operaciones contra el delito. Y, por supuesto, la operación Huaycaipuro 1, donde se desmantelaron todas las bandas de los sectores de la Cota 905. Y la operación Huaycaipuro 2, donde se desmantelaron las bandas en tejería. Y seguimos combatiendo en todo el territorio nacional, con diferentes actividades, de manera planificada, estratégica. Y lo seguiremos haciendo. Pero, por supuesto, es necesario mencionar, por ejemplo, el caso, bueno, la operación Gedeón, que se realizó, y que previamente se entrenaron allá en Colombia. Esto lo denunció el gobierno bolivariano. Esto lo denunció el Estado venezolano. Esto lo denunció la vicepresidenta ejecutiva, por instrucciones precisas de nuestro presidente, en las Naciones Unidas. Dando coordenadas específicas de los centros de entrenamiento que se estaban realizando allá, en Colombia. Es una realidad, es una verdad, lo estamos viendo ahorita. Sobre todo cuando escuchamos a este personaje, donde habla de la relación que tenía con todos esos individuos. Están las coordenadas precisas que se entregaron. La denuncia permanente que hemos hecho nosotros, clientes. Y, por supuesto, estos individuos, luego de haber sido entrenados, que además hubo el atentado contra el presidente con drones, y se entrenaron allá también. Y hay videos sobre eso, se hizo la denuncia también. Y los ataques de los terroristas armados, narcotraficantes colombianos Tancol, en las fronteras nuestras, para alterar la paz, la tranquilidad de ambos pueblos, hermanos. Y, por supuesto, la denuncia permanente sobre la entrega de armas a estos grupos delictivos, tratando de pasar armas por la frontera hacia Venezuela y armar a todos estos individuos. Gobierno bolivariano, la República Bolivariana de Venezuela, repudia este crimen producido contra este fiscal paraguayo. Y estamos haciendo todo el trabajo necesario para cumplir debidamente con lo que nos corresponde por ley para garantizar que la justicia sea aplicada. Gobierno bolivariano, en coordinación con el gobierno colombiano, nosotros hemos venido trabajando y hemos iniciado ahora más la interconexión para ir llevando paulatinamente este caso, porque estas personas están confesando. Y ahí están surgiendo nuevos elementos de carácter criminalístico que nos van a permitir a nosotros ir aportando al gobierno colombiano y al gobierno paraguayo de toda la información necesaria de estos individuos de alta peligrosidad que actualmente se encuentran detenidos. Igualmente, es necesario que se conozca pues claramente que Venezuela, el artículo 69 de la Constitución, prohíbe taxativamente la extradición de los venezolanos y las venezolanas. Por lo tanto, estos ciudadanos serán juzgados en el sistema judicial venezolano, en renovación, un sistema judicial en avanzada que tiene todas las capacidades para poner a orden de la justicia a estos sujetos criminales y que, por supuesto, sean castigados con todo el peso de la ley. Nosotros seguiremos con todas estas coordinaciones de manera permanente y continua porque Venezuela es una nación que respeta derecho internacional y los convenios internacionales y tenemos un profundo respeto a los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo es una lucha que nosotros la tomamos como delito transnacional también y no solo nosotros. hay un informe resumido sobre la tendencia de la delincuencia organizada a escala mundial por la Interpol 2022. Nosotros tenemos una oficina de la Interpol en Venezuela y trabaja constantemente con todas las oficinas de Interpol a nivel mundial. Además de que nosotros, el vértice 2 de la gran misión Cuadrantes de Paz garantiza la lucha y el combate contra todo tipo de delitos, en especial el terrorismo, en especial la delincuencia organizada, la lucha contra las drogas que hemos tenido avances importantes en materia de lucha contra las drogas, más de 47 toneladas de narcóticos en unión psico-militar-policial capturados. Entonces, en este informe claramente ahí se puede ver que resulta que el delito de terrorismo en el continente suramericano habla claramente que hay una tendencia a que los grupos reaccionarios de extrema derecha son aquellos que cometen delitos de terrorismo. No lo estamos diciendo nosotros con objetivos políticos, lo dice claro. Te invito a que revisen ese informe y lo puedan ver allí. Nosotros seguimos avanzando por órdenes precisas nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y, bueno, primero apoyar nuestros cuerpos policiales y desarrollarlo para garantizar una actuación que garantice la protección, la defensa y el servicio al pueblo. Y, por supuesto, el desarrollo de los cuerpos policiales para que sean capaces de cubrir sus espacios territoriales en los cuadrantes de paz. Nosotros tenemos un gran sistema para la seguridad ciudadana a través de los cuadrantes de paz. Y es oportuno felicitar a todos los cuadrantes de paz, a sus integrantes, que ahí no solamente están los cuerpos policiales, ahí hay una integración con el Ministerio Público, hay una integración con la Defensoría Pública, con todos los cuerpos policiales, y un trabajo de investigación penal que se va desarrollando de manera progresiva, ordenada, planificada, respetuosa de nuestras leyes, para ir avanzando en la protección de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para la protección de los adultos mayores, para la protección de todo el pueblo, las mujeres y hombres del pueblo, para la garantía de la convivencia pacífica, la convivencia solidaria, el bienestar, la paz y la tranquilidad de todo nuestro pueblo. Finalmente, pues, quiero hacer mención de que nosotros vamos a seguir trabajando en cada barrio, en cada comunidad, en cada urbanización, en todos los espacios de la República, en los espacios rurales de nuestros productores, nuestras productoras, para garantizar el desarrollo económico y proveerle su seguridad y combatir con fuerza directamente el delito y todas sus expresiones. iremos fortaleciendo el plan Navidad de Felices y Seguras por instrucciones precisas de nuestro presidente y este mensaje que también lo hizo el día de ayer en su mensaje, nosotros nos aliamos al mensaje de nuestro presidente y la invitación es como él dice, pues, vamos a seguir juntos, cuidando y haciendo grande nuestra gran nación por la protección, la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Feliz Navidad y próspero año 2023. Escuchaban declaraciones a esta hora del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo con esta importante información al pueblo de Venezuela que por supuesto será ampliada en nuestras próximas emisiones. Adelante. Gracias. Gracias.